usted sabe que se celebra hoy 23 de abril el día del idioma conozca un poco del léxico militar con las siguientes palabras más comunes en nuestra institución cacao persona con mucho conocimiento en una materia o en un área en específico pernicia negligencia y desidia de una persona que no hace su trabajo y se dedica a gastar su tiempo foco sueño foquear dormir quedarse profundamente dormido pupilo ahijado persona de la que estoy pendiente que le estoy enseñando que estoy instruyendo w identificación su apellido ponchera pago o invitación que realiza alguien cuando cometa algún error en su trabajo o servicio también en el lado positivo para agradecer a una persona por su labor o por una ayuda que le haya prestado gol o goleado no hacer o portar correctamente el uniforme o algo que está ordenado lanza amigo de confianza hochi referido a persona trazada o lenta en algo garra amigo íntimo compañero inseparable qué palabras nos faltaron interactúe con nosotros coméntenos cuáles palabras usted usa comúnmente que no está en esta lista ejército nacional patria honor lealtad